Hola chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo dibujar un retrato y cómo encajar los rasgos del rostro en la cabecita. Vamos a empezar con un retrato de frente, que sería lo más básico, lo más sencillo y además al ser simétrico os va a resultar el doble de fácil. Como ya he dicho en otros vídeos, para dibujar siempre recomiendo utilizar una referencia y yo para explicaros esto voy a utilizar una referencia que en este caso va a ser aquí la maja de Emma Watson, muy maja, que esta foto me viene de lujo porque se ve perfectamente toda la cara y al tener el pelo cortito deja ver las orejas y todo lo que es el inicio del pelo y va a ser mucho más fácil explicaroslo con esto. No vamos a intentar buscar un parecido exacto, sino que la cabeza esté proporcionada y parezca una cabeza humana realmente, no algo extraterrestre. Y dirás, no, si yo ya sé dibujar una cabeza, yo lo que quiero es que se parezca. No, si no se te parece es porque no sabes dibujar una cabeza. El parecido va al paso siguiente. Si buscas un parecido sin tener la estructura básica no vas a encontrarlo nunca. Entonces, concéntrate en este vídeo, atiende y vamos pa'lante. Muy bien, pues aquí tenemos a la Emma Watson tan guapa como siempre y vamos a coger un rotu verde porque vamos a marcar un poquito todas las formas básicas, la estructura de la cabeza. Mágicamente aparece, ahí está el círculo de la cabeza, una línea en el centro para marcar la simetría, la forma de la barbilla, línea para las cejas, línea para los ojos, el ancho, la anchura, la altura, todo. Y la proporción que hay entre la nariz, el ancho de la nariz, el ancho de la nariz con respecto a los ojos, la línea de las cejas, el entrecejo, la curvatura, la inclinación, todo. La boca, por ejemplo, la parte de abajo del labio de la boca va ahí justo en el medio, más o menos, entre la barbilla y la nariz. Las comisuras de los labios también están relacionadas con los ojos. Siempre se pueden tomar medidas y a partir de los ojos bajar líneas verticales para sacar la anchura de la boca. Las orejas se pueden sacar a partir de la línea de las cejas y de la línea de la nariz. Y por supuesto, el pelo irá un poquito por fuera del círculo de la cabeza. Muy importante también es el cuello que nos va a dar forma y nos va a situar la cabeza en algún punto. ¡Vamos al lío! ¿Por dónde empezamos? Venga, con regla, a tomar por culo. Venga, tiramos una línea recta que va a ser, ya sabéis, la línea de la simetría, la línea del centro. Tiramos el círculo de la cabeza y bajamos un poquito ahí la forma de la barbilla. Esto parece que es muy fácil, pero es importante que en este proceso cojáis bien las medidas, ¿vale? En la parte de abajo del círculo vamos a situar otro circulito que va a ser la nariz. Suele coincidir con la parte de abajo del círculo de la cabeza. Mágicamente aparecen las orejas y aparece, sí señor, la línea de las cejas, la línea de los ojos y la línea de lo que viene siendo un poco toda la nariz y los labios. Las orejas ya las hemos dibujado y lo mismo, están en relación con la línea de las cejas y la línea de la nariz. Como hemos dicho antes, poco a poco, siempre, como digo, de lo más general a lo más particular. Podemos ir añadiendo cosas, por ejemplo, situamos aquí el entrecejo. Daros cuenta de que el cuello que lo hemos situado para que la cabeza no esté flotando, ¿vale? Y bueno, vamos situando ahí, por ejemplo, también fijaros el ancho de la nariz, importante, y un poquito la forma de la nariz. La nariz es muy difícil de hacer, así que más adelante os haré un tutorial sobre narices porque tiene narices la cosa, jajajaja. El caso, seguimos con las cejas, ¿vale? Importante, mágicamente aparecen las cejas, pero es importante que os fijéis en la inclinación de las cejas, donde empiezan, donde terminan, y que os fijéis bien en el ancho y el largo de las cejas, ¿vale? Como podéis fijaros, también hemos situado un poquito el ancho de los ojos a partir de la ceja. Y a continuación vamos a marcar un poquito lo que sería el inicio del pelo y toda la entrada, la frente y la forma para situar y diferenciar lo que vendría siendo la cara del pelo, ¿vale? Porque si no tienes marcada la cara, luego se te va de las manos la cosa y mal. Necesitas tener todo lo más definido posible. Pues nada, le damos un poquito de caña ahí a la boquita también, titi, 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 hemos marcado las comisuras a partir de los ojos y vamos con los ojos, las pupilas. Vale, marcamos el lacrimal. A partir del lacrimal tiramos línea y vamos dándole la forma al ojo. El lacrimal está a una altura y la parte externa del ojo está, en este caso, ligeramente por encima de esa altura. Como no, mágicamente aparece medio dibujo otra vez, porque yo soy así de mágico. Y bueno, aquí ya hemos marcado un poquito mejor el pelo, le hemos dado un pelín de forma y hemos marcado la parte exterior del pelo, que iría un poquito por fuera de la estructura de la cabeza. Y nada, hemos ido añadiendo detalle. Como veis ya hemos terminado más o menos los ojos y la boca y la nariz y más o menos estaría ya encajado el rostro. Ya tendríamos lo que sería un poco la estructura del dibujo, tendríamos todo situado en la proporción adecuada. Y ahora sí sería el momento realmente de empezar a buscar un parecido más definido. Empezar a añadir detalles, a ver exactamente cómo es la forma de los ojos, de la nariz, ajustar las proporciones... Pero ese sería el siguiente paso. Lo importante es que tengáis este paso bien asentado, porque es la base de todo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de mucho, que hayáis aprendido mucho. Y si queréis que haga algún vídeo un poco más avanzado o que continúe este y termine el dibujo y demás, pues dejármelo en los comentarios. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle a like, si no estáis suscritos, suscribiros. Y si conocéis a algún amigo que le pueda interesar este tipo de vídeo, que esté aprendiendo a dibujar o le pueda interesar, pues ya sabéis, compartirlo con él, que compartir es vivir. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices. ¡Gracias!